¿Qué es el Museo de Ambiente? ¿Qué es el Museo de Ambiente? El Museo de Ambiente no se da abasto para cubrir todas las necesidades de temas ambientales. Los señores del Consejo se sumaron al barco para poder decirles que también ellos están interesados en poder trabajar y están conscientes que es muy importante la conservación y construcción de nuestro ambiente. Entonces ellos se comprometieron a poder trabajar en estos dos temas. ¿Qué compromisos específicamente ya hay en los próximos días? Pues uno de los compromisos está de poder crear la unidad de gestión ambiental municipal y el otro pues también coordinar con un municipio que cuenta con plantas de documento para que los señores del Consejo vayan a ver esta planta, ¿verdad? Y que ellos puedan trabajar también aquí en el municipio para poder tratar la basura también.